Porque digo, hay un antecedente que tiene que ver con Rosario. Rosario, el peronismo, no gobierna desde el año 73. Hay dos generaciones que no saben lo que es el peronismo gobernando la ciudad. Han perdido los comicios, aquella elección que gana Biner, y daría la sensación que mucho voto peronista se fue a Delcel. Y lo digo porque vienen acá muchas referencias, Rico, otros dirigentes del kirchnerismo, dicen que el peronismo sandofesino tiene que alinearse con el gobierno nacional, con las políticas nacionales, con el kirchnerismo. Y a mí me parece que ahí entra en contradicción el peronismo sandofesino. Sí, porque en realidad yo creo que el gobierno nacional representa mucho más que el kirchnerismo. De hecho, hay sectores que no tienen que ver con el peronismo ni con el kirchnerismo, que votaron a Cristina. Y dentro del peronismo hay sectores que no son parte del kirchnerismo, del kirchnerismo histórico, y que sin embargo avalan las políticas del gobierno. Entonces en el peronismo de Santa Fe pasa eso. Me parece que hay sectores que eligieron estar dentro del partido, que coinciden, coincidimos con la política de la presidenta. Porque la verdad yo tengo que ser muy sincera, muchas de las decisiones que ha tomado la presidenta tienen mucho que ver con el peronismo, con el peronismo histórico. Entonces yo, como dije al principio, yo soy profundamente peronista, y la verdad que no puedo dejar de coincidir. Yo creo que mi momento político, desde mis 18 años hasta ahora, de mayor incomodidad deben haber sido los dos años que pasé en un bloque, que era del peronismo, no kirchnerista, pero que estaba en alianza con partidos políticos que son oposición al peronismo. Entonces la verdad que es una sin razón que nosotros hayamos participado en reuniones del interbloque, por ejemplo con Mónica Fein, a quien respeto muchísimo, y creo que es una dirigente muy sólida, la intendenta hoy de Rosario, pero es del partido político del cual nosotros somos oposición en la provincia de Santa Fe. Entonces, en el marco de esta cuestión de fortalecer al partido político al cual yo pertenezco, hay que reconocer también cuáles son los aciertos que ha tenido este gobierno, y sobre todo que tiene mucha raigambre peronista. Me parece que nadie le puede negar al kirchnerismo en Santa Fe, que han defendido la gestión de Néstor Kirchner cuando fue atacada, cuando hubo muchísima confrontación y le han puesto el cuerpo, y eso es valorable, es muy valorable. Yo siempre digo, yo no soy kirchnerista, y lo digo por respeto mismo a los kirchneristas, porque justamente en ese momento fue donde estuvimos opuestos, en una situación muy opuesta. Pero sí, digo, la construcción política en cualquier democracia seria se hace con partidos políticos sólidos. Partidos políticos sólidos implica la posibilidad de contener posturas diferentes. Por supuesto, con un mandato que es el mandato de la gente. Siempre hay que, yo creo que hay que ser muy respetuosos, internamente también en los partidos políticos, respecto a las decisiones de la gente que marcan cuál es el sector político prioritario. Entonces, creo que ese es un poco el desarrollo de esta complejidad del peronismo y de lo que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo observa? Porque si uno seguía por determinados medios y determinadas situaciones, parecería ser que el gobierno está en un momento de crisis. Uno observa fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires, algunos cacerolazos y demás. A ver, ¿cambiaron las circunstancias? ¿Usted nota como diputado oficialista que cambió algo importante en la relación gobierno-sociedad? No, a mí lo que me parece es que son circunstancias que naturalmente siempre se dan. Cuando la Presidenta sacó el año pasado el 54-55%, como llegó a su punto, un punto altísimo, es prácticamente imposible mantener ese nivel con cualquier gobernante, presidenta, gobernador, cualquiera, porque después viene la gestión. Sobre todo en un año difícil como este, que todos sabíamos que tenemos un contexto internacional muy complejo. Yo creo que un gran porcentaje de gente está en sus cosas cotidianas y no tiene una opinión respecto al gobierno, la tiene a cualquier gobierno, pero específicamente en este caso, por lo que me preguntaba al gobierno nacional, genera sus opiniones en los momentos en que tiene que votar, que ejercer su voto después, trata de desarrollar su vida de acuerdo a las circunstancias que se van dando. Me parece que hay, sí, en ese cuarenta y pico por ciento de gente que no votó por la Presidenta, como una necesidad de canalizar su disconformidad, y al no haber partidos políticos que la canalicen, pasa esto del cacerolazo, o los 20 puntos de la nata en la tele, o la participación en los foros de los diarios, por eso yo creo, a mí, y lo digo siempre, me parece absolutamente sano y necesario que haya diferencias y que haya partidos políticos que confronten. Creo que hay una ausencia de un partido político opositor, uno o dos, no más que eso, la verdad que la Argentina tiene partidos políticos para todos los gustos. Sí, sí, históricos. Sí, no, pero digo, hay muchísimos partidos políticos chicos, a mí me parece que lo que es necesario es que se consoliden partidos políticos, es lo que decíamos al principio, más allá de los liderazgos, partidos políticos fuertes, sí, hay partidos políticos históricos, como el radicalismo, digamos, que me parece que está también en un debate interno que tendrá que saldar para poder hacer una buena oferta en el 2013, pero sobre todo para que los ciudadanos que no adhieran al peronismo, porque yo muchas veces escucho las críticas, digamos, siempre leo absolutamente todos los diarios y me informo y hablo con mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno. Y la verdad es que la mayoría de las críticas son críticas a la persona o a la gestión de Cristina Kirchner. O al estilo. Al estilo. Y muchas de las críticas de fondo son críticas que siempre se le hicieron al peronismo. Entonces, lógicamente, gente que nunca votó ni va a votar al peronismo, pero necesita un partido político que canalice esa demanda. Creo que eso es el desafío para el futuro.